La plataforma Telecibago HD te invita, sábado 17 de junio, al seminario Taller Reportaje Periodístico para Televisión, impartido por el periodista Junior Marte, donde aprenderás nuevas técnicas para elaborar un reportaje periodístico eficiente y adaptado a la nueva era de la comunicación. Reportaje Periodístico para Televisión, dirigido a periodistas, reporteros gráficos, estudiantes de comunicación y creadores de contenido. Para más información, escríbenos al WhatsApp 829-766-7610. Incluye certificado de participación.